Más de 300 niñas organizadas en 19 equipos de los departamentos del país participan de los Juegos Escolares en la disciplina de Fútbol 7. Siempre hemos dicho que cuando se piensa en Estrategia Nacional de Deporte hay que pensar primero en el deporte escolar porque de ahí nace y crece las futuras promesas del deporte y por eso nosotros aplaudimos y apoyamos a nuestras niñas. Este año nosotros hemos incrementado la participación más del 100% en cada uno de los eventos y como ven hoy en fútbol tenemos casa llena. Se juega el Fútbol 7 en un formato de 10 minutos cada 7 niñas y después otras 7 niñas que traen otros 10 minutos juegan 4 periodos de 2 tiempos, de 10 minutos cada periodo. Cada equipo proviene de etapas anteriores de competición. En el caso del Colegio San Luis del Saoce León tenía un marcador favorable de 5 a 1. Lo hemos preparado muy bien mentalmente y físicamente y sí he sentido que hemos avanzado mucho, entre todas nos ayudamos. Los primeros partidos los sentíamos que no íbamos muy bien pero cuando ya sentíamos que no íbamos ganando íbamos mejorando nuestras tácticas. El torneo tendrá una duración de tres días consecutivos para premiar a los tres primeros lugares. El deporte aporta la formación ciudadana en factores como el trabajo en equipo, disciplina y comunicación. Con imágenes de Fernando Norori para TV Noticias, Abigail Benavides.